hola que tal chicos bienvenidos a mi canal soy Octavio Pokémon y les voy a presentar la aventura de vuestro amiguito el ratón amarillito es doradito amarillito díganmelo ya díganmelo en los comentarios pero inicia la aventura y se encontró con los hermanos pingüinitos pingüinita y pingüinita le preguntaron oye que estas haciendo ratoncito estoy aquí buscando mi aventura vamos a acompañarte y lo acompañaron pingüin bueno te pueden acompañar vamos a buscar la aventura siguieron la aventura pipi 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 con los nuevos miembros hay falta el pingüinito que demonios que demonios ah si se cayo ah ah ahi tal ustedes no vieron nada y juega un trigo y siguieron caminando pero hay que me pi pipi pipi wiii wiii demonios wiii demonios wiii demonios 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 aaaah locura total wow ratoncito juega a buscar a sus amigos siguió buscando hasta que llegó al mismo lugar y sus amiguitos siguieron caminando eeeh donde donde está ese ratoncito yo quería estar en su aventura mira ya está oh mis amigos oh que genial vamos voy a ir a eeeh ni 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 y te puedo hasta ahi te puedo ahi como si me acuerde decir tambien en los comentarios Y ahí estaba Se me olvidó hablar Por eso estoy así Ya Y mientras tanto Los pingüinitos le dijeron Vamos a saltar de nuevo Vamos, salto, salto Salto Ya, ya Eso No, ya Ahora Me caí, me caí de poto No, mentira, me caí de cara Eh, 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 estoy de cabeza Estoy de cabeza Perdón Uy, que hoy día estoy De buen sistema Mientras ratoncito Con los pingüinitos siguieron su aventura Y siguieron caminando Y se encontraron con un Con un hipopótamo Bueno Y Le hicieron Oye, hipopótamo ¿Quieres venir a nuestra aventura? El hipopótamo dijo Bueno Me encantaría Pero estoy aquí El ratón le preguntó Eh, porque necesitamos ayuda Los pingüinitos le dijeron A ratón Oye, ratón Yo creo que Eso es lo mejor Acá sí que Eh, por última oportunidad ¿Quieres venir con nosotros? Bueno Ya, ni un problema Si siguieron su aventura El poder de la amistad Y Nuestros aventureros Se encontraron Con un Squirtle 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 Se volvió a caer Squirtle 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 Ya, bueno Estás en un vídeo Y haces esas tonteritas Squirtle Ya Squirtle Squirtle El hipopótamo dijo No No permitiré Y se lanzó Squirtle Murió Eso te pasó Por mi Yo voy Volió Ya Olvídenlo Eh Oh Sobrevivió Pero este lo revivieron Cuando le fuera el chagón De nuevo Hicieron lo mismo Que le hicieron a Barkey Este era el squirrel Más tonto del mundo Prepárense Para ver Algo Sito Sito Para ver Para ver Para ver El cuero Ah Quiii Quapro Para ver Ni No Voy a ver Célos Ni Pi 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 Quip Anacarte Demonios Demonios Quiero grabar Demonios Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo voy a lanzar Mientras los otros Están riendo Y se cayó Este desglaseado Le vamos a decir No Vamos a ocupar el poder de la amistad Que los une Ya Para pam Para pam Y crearon El El poder de la amistad Ahora el tiro final Vamos Que nos sale Buena suerte Una pieza Uno de daño Para este Ahora el golpe final Tenemos que tener buena suerte Vamos Este video Pokémon Este video Pokémon Vamos Golpe final Golpe final Tres piezas No está nada mal Vamos Pero revivió Y bueno A tomar pulsa Perdón por todo No lo volveré a hacer Lo hicieron Bueno Si Lo hicieron Lo hicieron Y las cositas Y esto Estamos Estamos viendo Como Ahí está Pero Bueno Nosotros vamos a correr Rápido Mira No se ve nada Al video Ya Y Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este video No olviden ponerme Gusta Suscribirse A mi canal Y Ya Decirme Lo que Quiera Bueno Yo voy a decir Lo que quiera Yo lo que Yo quiero subir Porque Ya Pero En fin En fin Adiós Amor y paz Pero este Super Mega Ultra 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 Que no se vocalizar Ultra Es que digo Ultra En vez de De La palabra Ultra Amor y paz ¡Golpito saluda a la cámara!